Nuestro país nació para ser libre y no aceptaremos nada menos que eso. Aquellos que hoy pretenden con maniobras resignar y dividir y paralizar al pueblo de Venezuela simplemente no nos conocen. Hoy vemos un espíritu lleno de brigo, lleno de convicción, con todos los riesgos que implica hoy salir a la calle, no solamente en medio de la pandemia, sino enfrentando un sistema criminal que ya tiene el sello de delitos, de criminales de lesa humanidad por las propias Naciones Unidas. Hoy estamos viendo cómo las fuerzas externas reaccionan también a quienes pretenden validar esa operación de cohabitación, de entrega, que significaría claudicar, significaría traicionar a cada uno de estos venezolanos que están hoy gritando en la calle libertad. Hay hambre de alimentos, pero hay un hambre fundamentalmente de libertad. Y eso es lo que hoy une a Venezuela y sacude al mundo. Y eso es lo que hemos planteado. Cuando hablamos de una operación de paz y estabilización, es eso. La fuerza interna que se manifiesta, que crece, que se organiza, que se conduce en una dirección coordinada y articulada con las fuerzas externas que no se van a detener, porque no se van a detener. Y a Venezuela la vamos a liberar. Y vamos a asegurarnos que todos estos cómplices, que toda esta corrupción, que todo este crimen que tanto daño ha hecho, va a enfrentar la justicia. Y todo, toda la verdad se va a saber. Y entonces, con pilares éticos y republicanos muy firmes, muy sólidos, muy profundos, vamos a erigir una nación de la cual nos vamos a sentir muy orgullosos. A esa Venezuela, a esa Venezuela que se abre al mundo, que se le abren todas las oportunidades donde vamos a poder vivir con seguridad, con dignidad, con alegría, compartiendo nuestras aspiraciones. Vamos a traer a los que se han ido y vamos a tener a cada una de nuestras familias de regreso en casa. Eso pasa por esto que hoy estamos viendo en las calles de nuestro país. Desde Urechiche hasta Cumaná, pasando por Lara, Cogedes, Portuguesa, Carabobo, Aragua, Anzuategui, Bolívar, Monagas, Delta, El Zulia, Los Andes, el litoral, donde hoy está prendida esa llama de lo mejor de la conciencia y del coraje cívico que tenemos los venezolanos. Por eso, una vez, aquí inició la llama que liberó a toda la región. Y por eso, hoy, más de 200 años después, también es aquí donde vamos a derrotar ese proyecto anti-occidental que es ya un peligro que se esparce por la región, aquí, en el suelo venezolano.